El peso de la ley va a caer sobre esta empresa, como ya ha caído con la inspección de trabajo. En segundo lugar, esta empresa está obstruyendo la labor de la inspección de trabajo y me van a permitir que diga que esto es gravísimo en un estado social y democrático de derecho, en el que las empresas tienen también que cumplir la ley. Por lo tanto, lo que ha hecho Globo son dos vías de actuación gravísimas. Insisto, vulneración de derechos fundamentales a los trabajadores y, en segundo lugar, obstrucción a la labor de la inspección de trabajo. Por esta razón, se ha actuado contra esta empresa regularizando a más de 10.600 trabajadores y trabajadoras y el importe de la multa y de las sanciones, como ven, es muy elevado, superando, llegando casi a los 79 millones de euros. Insisto, en un estado social y democrático de derecho, la ley se le aplica a todo el mundo. A esta empresa también y desde el Ministerio de Trabajo y Economía Social, créanme, no vamos a parar, van a cumplir la ley.